¡Dale mami! ¡Ese movimiento! ¡De cadera bebé! ¡Lleva! ¡A dónde? ¡Y para la vieja! ¡Ay! El niño sale a la calle sin costumbre una medallita, el niño sale a la calle sin costumbre una medallita Representa la máquina en la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se persina a traer su medallita Representa la máquina en la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se persina a traer su medallita ¡Ay! El niño sale a la calle sin costumbre una medallita Regresa a su casa, el niño contento, alegre y sonriente, regresa a su mamita, mami ¡Mira lo que me encontré! 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 ¡Huepa! ¡Gózalo! ¡Muévelo! ¡Ea! ¡Ea! ¡Ay! El niño sale a la calle sin costumbre una medallita, el niño sale a la calle sin costumbre una medallita Representa la máquina en la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se persina a traer su medallita Representa la máquina en la Virgen María, con su sabe que cita, el niño se persina a traer su medallita ¡Ahí! En el niño sale a la calle sin costumbre una medallita ¡Ea! ¡Tiqui, tiqui, pam! ¡zievindos! ¡Chiqui, tiqui, pam! ¡Hiervin, que grasa! Y así suena Corazón Latino Y en barra vieja, así nomás Vuelo mamita, vuelo mamita, venga Así, así nomás Suave, 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 suave Muévelo, 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 muévelo Con sabor a cumbia, venga Sabor Oye, báilalo mamita Y es el sabor y el estilo en esta noche De Cristian y su Corazón Latino Gua Venga, venga, venga Y seguimos bailando, seguimos gozando Seguimos bailando, seguimos gozando